Estamos hablando del tema de la paridad, lo decíamos más temprano, hoy se presentó oficialmente cómo está conformado el gabinete y dábamos cuenta de que sólo habrá dos mujeres, Azucena Arbeleche, Economía, Irene Moreira, que va a ir a Vivienda. Uruguay, les queremos contar que está ubicado en el puesto número 112 en representación de mujeres en el Parlamento a nivel mundial, es un dato para tener en cuenta. Vamos a charlar sobre la presencia femenina en el gabinete, entre otras cosas, con la politóloga Verónica Pérez, a quien ya le estamos dándolas muy buenas tardes. Estamos viendo el gif ahí que armó la gente del país, de cuántas mujeres quedarían en este nuevo gabinete, míralo. Las poquitas que quedarían. 13 ministerios, sólo dos serán ocupados por mujeres. Si uno se pregunta por qué, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, este es un gabinete con pocas mujeres. Los gabinetes de Uruguay tuvieron en general pocas mujeres, salvo los dos gabinetes de Vázquez, que fueron los dos gabinetes donde quizás el último, donde hubo cinco mujeres, pero el resto de los gabinetes de los que tenemos, bueno, en realidad desde la democracia hasta ahora, tuvieron muy pocas mujeres. El gabinete de Sanguinetti tuvo una mujer del primer gobierno de Sanguinetti, el gabinete de la calle, padre, ninguna. El segundo gobierno de Sanguinetti tuvo una mujer ministra también, el gobierno de Valle, ninguna. Después sí, el primer gobierno de Tabarevas, que estuvo tres mujeres en el gabinete. El gobierno de Mujica, dos. Hablando siempre de los primeros gabinetes, ¿no? Porque los gabinetes son cargos que... En lugares de cambio. Claro, donde van rotando, entonces, para hacer la comparación con este gabinete, deberíamos tomar los primeros años, el primer año del gabinete. El gobierno de Vázquez, el segundo gobierno de Vázquez tuvo cinco, y este gabinete que presenta hoy la calle POU, el presidente electo de la calle POU, tiene dos mujeres y dos subsecretarias, y en ese sentido se parece al gabinete de Mujica, y es uno de los gabinetes con menor cantidad de mujeres. ¿Por qué hay pocas mujeres en el gabinete? En realidad, este es un rasgo estructural de la política uruguaya, donde hay pocas mujeres en general, en altos cargos de representación política y gobierno, y en el caso de los gabinetes, los gabinetes son cargos designados, ¿no? No son electos, y por lo tanto, la conformación, en este caso paritaria o no paritaria, está vinculada directamente a la voluntad del presidente de designar a tales o tales personas. Bueno, pero en este caso lo que pasa es que no está solo, no es solo la voluntad del presidente, en este caso se trata de una coalición, se trata de hacer acuerdos que implican que las personas que eligen, no tienen por qué ser el que las elige. De hecho, la persona que eligieron para el Ministerio de Salud Pública no fue alguien que eligió la calle POU, fue alguien que eligió Cabildo Abierto. Entonces ahí se complica, o sea, no es un gabinete conformado por la sola voluntad del presidente como han sido todos, esto es un gobierno de coalición. No, eso es cierto, y entonces, a ver, hay que estudiar un poco más este aspecto que vos decís, pero es cierto que los gobiernos de coalición, si pensamos que los presidentes de los gobiernos de coalición hacen pagos con sus gabinetes, ¿no? ¿Qué significa hacen pagos con sus gabinetes? Entonces, distribuyen cargos de forma en el gabinete a otros partidos que no son el suyo, de forma de obtener apoyos en el gobierno. Y en representación de la votación que reciben, ¿no? Bueno, no necesariamente en este caso en relación a la representación que reciben, porque, por ejemplo, el Partido Independiente es un partido marginal en el sistema político y tiene un ministerio. Más bien, allí deben haber primado otros criterios más cualitativos que cuantitativos. Pero uno podría decir, entonces, que cuando en gobiernos de coalición, en la medida en que hay que repartir a más socios, y estos socios, los líderes de estos partidos son hombres, entonces, bueno, las chances de las mujeres también disminuyen. Es lo mismo que pasa en el Parlamento cuando aumenta la fragmentación en el Parlamento. Es decir, cuando más listas ganan bancas en el Parlamento, las oportunidades de las mujeres de salir electas disminuyen porque las mujeres no están en la primera línea de los partidos políticos, sino que están en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Y el hecho de que la vicepresidenta sea mujer, eso es algo que ustedes... Porque por un lado se ve como una retracción del nivel de la cantidad, mejor dicho, de mujeres, pero por otro lado, es la primera vez que hay una vicepresidenta mujer electa, ¿no? En el Parlamento no hay una retracción, sino que hay un mantenimiento de la cantidad de mujeres respecto al periodo anterior. Pero más que nada por la fórmula, digo, por el tener la visión de la mujer ahí en una fórmula presidencial. Bueno, en este caso, además, la vicepresidenta Beatriz Argimon, además, es una mujer que cuando fue parlamentaria promovió activamente proyectos de ley sobre derechos de las mujeres. En este caso, es presidenta del Senado, tiene gran poder para manejar la agenda, ¿no? Qué proyectos pasan, a qué comisiones o qué. Y eso puede ser relevante a la hora de promover algunas leyes eventualmente importantes de la agenda de género. Después están los votos, ¿no? Y cómo eso se negocia en las comisiones y en el plenario. Pero sí, una, a ver, dentro de este panorama de, por lo menos, de mantenimiento de la cantidad de mujeres, no aumento de la cantidad de mujeres en el Parlamento y retracción en el Poder Ejecutivo, sí es cierto que esta elección, por primera vez, hay una mujer vicepresidenta y ese iba a ser el resultado aún cuando el Partido Nacional no estuviese en el gobierno, ¿no? Porque por primera vez, las dos fórmulas que pasaron a la segunda vuelta tuvieron... Y elegía por la gente, eso es importante, ¿no? No propuesta, digamos, que la población quiso que, de alguna manera, que estuvieran ahí, ¿no? Sea una o otra. Sí, sí, totalmente. ¿Sabés qué? Ahí puede ser una pregunta que tiene un televidente para ti, aprovechando que hicimos un poco la convocatoria. Dice, pregunta para la politóloga. ¿Se podría pensar que las mujeres ideológicamente de derecha, lo pone entre comillas, ya sea profesionales o no, tienen poco interés en la política? No, eso no es tan así, ¿no? Eso era así, los estudios de opinión pública, los primeros estudios de opinión pública muy viejos, que se hacían en Estados Unidos en la década del 30 y del 40, mostraban que las mujeres eran más conservadoras que los hombres, estoy hablando del siglo XX, ¿sí? Las mujeres eran más conservadoras que los hombres, estaban más pegadas al ámbito familiar y, en ese sentido, tenían menos incentivos y vocación para participar de la vida pública. Eso, sin embargo, ha ido cambiando en el mundo, en la medida en que las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo. Entonces, esa tendencia, en realidad, se ha revertido un poco, ¿sí? Nosotros no tenemos estudios de opinión pública de este tipo, mostrando el dato que tú decís, pero sí existen en Estados Unidos, y muestran que, en realidad, las mujeres tienen la misma vocación por la participación política que los hombres, o casi la misma. Sea de la ideología que sean. Sí, el problema por el que las mujeres no llegan a la política, en realidad, no llegan a los cargos importantes de representación política y gobierno, no tiene que ver tanto con razones propias, sino con cómo los sistemas de partidos filtran y eligen candidatos para determinados lugares. Porque un tema que no es menor es que casi el 70% de los, por ejemplo, egresados de EUDELAR son mujeres con calificaciones superiores a los varones, y que, en definitiva, ¿por qué no llegan a esos puestos de poder, no? Bueno, Uruguay es un país moderno en ese sentido, ¿sí? Desde hace varios años, las mujeres muestran mayores tasas de egreso de la universidad que los hombres, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que las mujeres tienen más calificaciones formales que los hombres, sin embargo, no rinden igual para la participación política, y tampoco rinden igual para el mercado económico, ¿no? Para el mercado de trabajo. Sí, los CEOs, los gerentes, y eso, digamos, los puestos de poder dentro de las empresas privadas, también pasa lo mismo. Sí, exacto. En general, en los puestos gerenciales pasa lo mismo, pero también esto se evidencia en la brecha salarial de hombres y mujeres, por el mismo puesto, reciben menor remuneración, y esto sí está estudiado en Uruguay. Eso está estudiado en Uruguay y es así acá. Hay un tema acá en esta cuestión de que quedan más o menos igual, porque hay movimientos interesantes, porque vamos a hablar de la cuota en el Parlamento. La cuota se aplica de manera minimalista, como dicen ustedes los especialistas, que esto quiere decir que uno de cada tres tiene que ser de distinto sexo, y entonces lo que se hace es que uno o dos son hombres, tercer suplente mujer, ¿no? Esa es la forma minimalista, o sea, la forma más simple y reducida de poner las mujeres que te obligan a poner de alguna manera, ¿no? Pero hay movimientos interesantes con respecto, más allá de que se mantiene la cantidad de mujeres dentro del Parlamento, lo cual tampoco es buena noticia, porque sigue queriendo decir que la cuota no funciona como tendría que funcionar. Pasa, por ejemplo, que Ernesto Talvi, que es senador, se va a la Cancillería y asume en su lugar su primera suplente, que es una mujer, que es Carmen Sanguinetti. Pero en el caso de Irene Moreira, que es senadora, asume un hombre. ¿No sería importante que las mujeres que son candidatas primeras se pongan una mujer segunda? Bueno, en la ley de cuotas, la última ley de cuotas que se aprobó en 2018, que viene a sustituir a la ley de cuotas anterior que vencía, que venció luego de la elección de 2014, se discutió si era relevante, si debería incluirse una cláusula sobre las suplencias, es decir, que las mujeres fueron sustituidas por mujeres en caso de vacancia, licencia, renuncia, etc. Como existe en otros países, por ejemplo en Argentina. Ah, eso es así en Argentina. Sí, en Argentina eso es así. Pero en otros países existe esta cláusula también, en el entendido de que muchas veces, además, las mujeres son electas y hay casos muy famosos en México donde se les obliga a renunciar. Entonces la cuota como que se falsea. Eso se discutió pero no salió, era uno de los artículos del proyecto de la ley de cuotas, pero no logró las mayorías para ser incluido en la ley. Pero sí hubiese sido relevante y sería la forma de mejorar la ley en Uruguay. Y también en el caso de Enciso, también asume la banca una mujer, que es Macarena Rubio, y también en el caso de Armando Castaindebat, que asume Laura Burboa. Eso es en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la Cámara de Senadores que quedan iguales, pero en la Cámara de Diputados crece el número de mujeres cuando vayan al Ejecutivo estas personas. Claro, ahora hay cambios. Eso suele ocurrir en todos los gobiernos en la medida en que hay algunos legisladores que piden licencia para pasar a ocupar cargos en el Ejecutivo. Sin embargo, obviamente, los cargos de esas mujeres siguen siendo de suplentes en la medida en que estos legisladores no renuncian y pueden volver. ¿Hay resistencia a hacerle puesto a las mujeres? ¿Sigue habiendo resistencia? Las resistencias operan más a nivel de los mecanismos de selección de candidaturas, que operan en momentos de conformación de las listas. Comienzo de todo, digamos. Exacto. De hecho, esto que tú señalabas de la aplicación minimalista de la ley de cuotas muestra una regla de resistencia. Porque la ley de cuotas no dice que el tercer lugar de la terna debe ser ocupado por una mujer, sino que dice que por lo menos uno de tres debe ser de distinto sexo a los otros dos. Dos mujeres y un hombre es difícil. No, no. Salvo por las listas de... En esta elección sí hubo un cambio en las listas del Frente Amplio que fueron integradas de forma paritaria. Entonces, en el Frente Amplio no hay... En las listas del Frente Amplio no hay aplicación minimalista, sino que hay aplicación paritaria. Esto quiere decir que hay alternancia de hombres y mujeres en las duplas. De todas formas, si miran cómo están conformadas las duplas, las listas encabezadas por mujeres son muy pocas. Entonces, dentro de los partidos, el Frente Amplio es el que en este tema es el más equitativo. Sí, en esta elección sí, eso es un cambio respecto a las elecciones anteriores, donde en realidad el ordenamiento de las mujeres y los hombres en las listas era más o menos homogéneo entre los partidos. A raíz de que el Frente Amplio adopta una disposición interna en 2018 para incluir la paridad, las listas del Frente Amplio son paritarias y se diferencian mucho de las del Partido Nacional y del Partido Colorado en particular. Igual eso, igual, por lo que acabas de decir, tampoco resuelve nada si sigue siendo el varón el que está primero. O la mayoría de los varones que están primero. Sí, sobre todo en los distritos que son los distritos chicos, las circunscripciones chicas, que son todas las circunscripciones de la Cámara de Representantes, menos Montevideo y Canelones. En todos los departamentos del interior, que no son canelones, si una persona no encabeza una lista, entonces las probabilidades de salir son prácticamente nulas. Entonces ahí es importante encabezar. Por eso es que la paridad no tendría tampoco efecto si se aplica de esta forma, de forma vertical. Si se usara la ley de paridad no tendría efecto en esos distritos. Verónica, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha sido un placer la charla. Gracias por la invitación.